El chupacabra El chupacabra, era el chupacabra ese Ahí está tapado pero por ahí entra el vinilo Esa lomita es para que después se escapen las burbujas Opa Obata Sánchez De un normal molado Si yo les digo que un argentino casado con dos hijos Lo arriesga todo para mudarse a Japón y vivir de juguetes artesanales ¿Ustedes creerían que funcionaría? Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy les voy a contar un poco de la historia de César Zanardi César Zanardi, diseñador gráfico, graduado en 2007 Estuvo un día, un viernes a la noche al pedo y empezó a bocetear Y se puso como consigna hacer un animal que no exista y en tres trazos Y salió esto Y de esto Salió todo este pequeño mundo De juguetes Y en 2011 En redes sociales César conoció a una ilustradora Nada conocida, japonesa Pero así entre charlas Como que Dijeron Y si hacemos una pequeña exhibición Nosotros así independiente Porque claro En Japón existe un evento llamado Design Festa Que es un evento relacionado a diseño artístico de todo tipo independiente Y dijo él, bueno dale Y él tenía en su cuaderno de bocetos tenía esto Y dijo, bueno voy a hacer algo con esto Y ahí es cuando empezaron las ideas Esta chica que fue básicamente la que impulsó todo Nunca se conocieron en persona Porque fue en 2011 cuando sucedió el gran terremoto Y esta chica, bueno Tuvo sus problemas Y desapareció del mapa Así que César tenía que animarse a hacer las cosas solo Y podía o abortar O mandarse para adelante Y eligió mandarse para adelante Pero claro, como no daba llevar solamente Postercitos y cosas por el estilo Dijo, quiero mostrar algo más Y bueno y una persona de un taller Amablemente le enseñó a hacer por su cuenta Diseños con silicona y resina Y llevó 8 de estos juguetitos De estos adornitos Que se llama Cerrito Que es su personaje original Lo que tenía en papel Lo pudo pasar a un juguete de resina Super frágil Un lindo adorno Y en ese evento Empezó a conocer gente Contactos Simplemente César se animó Y empezó a conocer gente Relacionada con el mundo de los juguetes Del diseño Y así una vez al año Terminó yendo a pequeñas exhibiciones En el que presentaba Sus diseños originales de Cerrito Hola César Hola Bueno y al lado de casa Pequeño santuario Vamos a pedirle A los kitsuneos, a los kamizamas Que nos den un poquitito de ayuda ¡Gracias! ¡Gracias! y por unas tres exhibiciones más o menos cuatro que hizo viniendo de Japón como turista y mostrando sus cosas había gente que le preguntaba porque claro, él los tenía estos en resina la gente le preguntaba ¿no los tenés en Sofubi? y César decía ¿qué es Sofubi? Sofubi viene de Soft Vinyl que es un tipo de juguetes hechos de vinilo pero de característica muy japonesa son juguetes, vamos a decirle, vintage que se hacían de los años 60, 70 en Japón juguetes ligeros, huecos, resistentes para que jugaran los chicos que hoy en día hay una cultura de juguetes vintage en el que puedes ver cositas de este tamaño que para vos no vale 5 dólares pero pueden costar 100, 200, 300, 500 dólares dependiendo de qué tan difícil sea conseguirlo y qué tan viejo sea pero el hecho es que a pesar de ser un tipo de juguete vintage viejo es un tipo de cultura que nunca murió para que se dé una mejor idea lo que hay en Japón normalmente son cosas como esta un Godzilla livianito poco articulado simple para que jueguen los chicos que hoy en día se sigue vendiendo en estas cosas esto por ahí lo puedes comprar a 10 dólares porque son ultra industrializados de franquicias grandes pero existe el nicho de lo que es el Sofubi independiente y este fue el primer diseño que hizo César de su cerrito que estos a pesar de que son muchísimos más simples que un Godzilla pueden costar un poco más caro pero hay un porqué el hecho es que estos son productos más artesanales tenemos los industriales que se distribuyen por todo el país y tenemos los que son hechos con un poco más de pulmón por ejemplo armarse uno de estos de forma independiente en dólares unas cuatro cifras para tener un molde y de ahí dos cifras para fabricar cada uno que la fabricación es algo extremadamente artesanal son unos señores que están en un tallercito en el que ponen en el molde un poco de líquido plástico caliente lo centrifugan y de ahí del molde y esto es lo que le llevan a César si bien uno puede encargarlo César se encarga personalmente de hacer el recorte del sobrante de plástico y en algunos casos se pinta en otros casos no se pinta dependiendo del caso pero a ver él puede elegir si hacen ediciones limitadas de col de diferentes colores si lo hace con mezclas de vinilos de diferentes colores y así es como terminó sacando seis tipos de diseños diferentes cinco variantes de cerrito y este que es una colaboración que hizo con otro diseñador que se llama Butaiger que sería chancho tigre cada cerrito tiene su propio nombre este es el producto más exitoso de todos que es cerrito Togendor que de este ha llegado a fabricar unas 600 unidades de estos por ejemplo 400 unas 200, 300 unidades pero esta es la obra más exitosa del momento de César que este específicamente es una colaboración con Devilman de Go Una Guy el autor de Massinger fundamental estar acá estar acá y participar activamente tanto en eventos para que después vengan los proyectos a buscar a uno que es lo que bueno por suerte está ocurriendo primero uno tiene que hacerlo por uno mismo y es fundamental estar acá participar de eventos vincularse con colegas socializar pero estar acá es lo principal a la distancia hay cosas que se pueden hacer pero lo principal es estar acá en el sitio porque están ocurriendo cosas todo el tiempo una atrás de la otra y gente que se acerca a hablar otros artistas y te vas haciendo amigo vas aprendiendo quien es quien y nada el resto es este networking social humano directo y entonces teniendo solamente esto con dos hijos una mujer mudarse a Japón proyectar sin tener muchas garantías llegaste a las expectativas que esperabas absolutamente y mucho más rápido de la distancia este es un folleto que hizo de un evento y Tuki mira que guapo el modelo porque es la camisa la camisa del diseño de Cerrito ahora en 2018 cuando César todavía vivía en Argentina en una exposición independiente como el de Sain Festa se le acerca a una persona y le pregunta ¿qué es esto? y le explica lo que es Cerrito de que es un yokai sudamericano que es un yokai que vendría a ser como mitos leyendas o criaturas paranormales digamos ahora le decía ¿pero este personaje existe en la realidad? no, no esto es un diseño mío que yo inventé ¿y hay mitos así en Sudamérica? él dijo sí y esa persona trabajaba en una editorial y le dijo estaría bueno hacer un libro sobre yokais de mitos leyendas paranormales de Sudamérica para Japón y en 2019 un año después con ayuda de su hermano que sabe perfectamente japonés escribió un libro sobre mitos paranormales de Sudamérica en japonés ilustrado por él pomberito la llorona el yaguarete que se yo el yaguarete no es un bicho pero no importa la cosa es que eran así como mitos urbanos o paranormales que se yo y ahí teniendo los diseños un día César se puso a hacer una versión un poco simplificada de lo que tenía en el libro eso se lo mostró a la gente de la editorial le dijo hey esto estaría bueno para sacarlo en gachapones en muñequitos de miniatura y acá lo tenemos los gachapones de chibi nanbe yokai que vendría a ser versión chibi infantilizada pequeñanizada de yokai de seres mitológicos sudamericanos diseñados por César Sanardi y bueno ya que estamos acá la buena noticia de todo esto ¿saben cuál es? que César lanzó estos gachapones hace una semana apenas había en este lugar que es una tienda de gachapones enorme habían tres de estas solo queda una en una semana se agotaron dos máquinas ¿cómo se llama este? este es el teyushawa mitad yacaré mitad ¿qué? mitad yacaré mitad yacaré mitad yacaré o sea más sudamericano imposible es bien guaraní quechua tengo dos intentos más tengo plata para dos intentos más a ver esto es pura timba esto es el ukuku che voy cuatro y no me tocó ninguno repetir y me faltan dos dos intentos más dos intentos más lo hacemos vamos a hacer los dos intentos más pero es que tengo que sacar cambios por favor son dos más dos más ¿será que se logrará? la llorona la llorona falta uno solo el chupacabra el chupacabra era el chupacabra a ver si toca el chupacabra por favor por favor es demasiada buena suerte si me toca el chupacabra azul 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 cantalo ah la llorona otra vez porque ya quería tanto la llorona y me salió ah o sea que la cápsula ya sabés el color que es por eso hay mucha gente que espisgonera ¿cuál es el chupacabra? azul es el que sigue es el que sigue es el que sigue es el que sigue ahí ya está último intento y ya con canasta y todo es el que sigue es el que sigue el próximo es azul ah no 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 era el que seguía era el otro era el otro pero no sé qué tan otro es que no sé cuál es el próximo próximo es que no sé si es el que sigue o el que sigue el que sigue por eso está un buen negocio el gachapón por eso es un qué alto negocio me hicieron timbear lo tengo mira qué lindo que está qué grande bueno entonces tenemos ah el tejuyahua la llorona el ukuku yakuruna mapinguari y bueno y falta el chupacabra y bueno me falta uno pero bueno no todo se puede ganar no a la timba chicos no nada de timba este yokai el ukuku es también conocido como el pablito que bueno se lo conocen en los carnavales en Perú y demás que utilizan ese como pasamontaña que en este momento lo tienen en la mano develando su verdadera identidad que en realidad es el hijo entre una mujer y un oso andino que hay osos en la corrección de los andes y bueno entonces cuenta la historia que el ukuku o el pablito es hijo es un hijo un híbrido y que sube a la punta de los andes para bajar hielo por eso en la parte de atrás tiene un hielito ahora lo que él explica que está justamente el libro de los yokais sudamericanos el libro si bien hasta ahora estaba editado en japonés ahora salió en digital en español ¿qué se puede conseguir? se puede conseguir bueno en Amazon en Apple Books está en Kindle también y bueno las principales plataformas de libros digitales de libros digitales ¿cómo se encuentra el libro? se encuentra como Enciclopedia de yokais sudamericanos Spanish Version o algo un título así pero es Enciclopedia de yokais sudamericanos singularmente este que es el yakuruna es una criatura de bueno de los ríos amazónicos que bueno suele ir montado un cocodrilo negro y que tiene bueno se comunica con los animales del agua tiene una serpiente y demás y esta leyenda es la que dio origen a la película la de The Creature from the Black Lagoon de Universal Monsters bueno es la misma leyenda y este yokais también es el que influenció a la criatura The Shape of Water de Guillermo del Toro cápsulas recicladas miren para que se den idea de lo que es la variedad que hay de gachapones de lo que son estos muñequitos de cápsula esto sí que esto es un reviso porque tenés seis tenés la colección con los doce caballeros esto yo lo veo muy peligroso para los latinos pero vieron que bueno que a ver de estar en el nicho de los juguetes sofubi digamos y todo eso pasa a sacar un libro que es masivo en librerías y de ahí algo ultra mega masivo como los gachapones que por ejemplo esto los nanbei yokai se hicieron unos cuatro mil unidades de cada personaje 24 mil gachapones y es de distribución nacional en todo el país se consiguen hasta que se vendan los 24 mil que si en una semana en esta tienda nomás que está lleno de máquinas se vendieron ya un tercio se vendieron todos imagínate cuánto podría llegar a durar los 24 mil mira la verdad que por qué decidí mandarme a Japón así bueno con la familia bueno al haber hecho tantos viajes y de a poco participar en distintos eventos ir validando la idea gustaba y que cada vez hacía alguna cosa nueva eso va dando las garantías de que decir bueno acá si le pongo toda la voluntad sale pero para eso tiene que haber medida extrema y es mudarme con mi familia mi esposa y mis dos hijos y darlo todo nada te asegura 100% pero que si le pones voluntad sale por empezar sé el idioma sé la cultura y tengo ya muchos contactos acá que además mi esposa es japonesa entonces esa es la parte legal sobre todo para entrar con mis hijos está cubierta un problema menos pero igual no deja de ser una movida mudarse es de Argentina que es el otro lado del mundo dejar todo atrás es una forma de decirlo pero sí sí y bueno pero venís con ciertas seguridades y cuando hablamos de juguetes claro uno por ahí puede pensar en qué lugares se puede exhibir en qué lugares se puede vender uno se imaginaría con barrios como Akihabara que es el barrio de los otaku el barrio del coleccionismo de los juguetes figuras no estamos en Ginza el barrio comercial más lujoso de todo Japón con un edificio gigante de Louis Vuitton acá y tenemos una exhibición de César Zanardi detrás de ese edificio de Tiffany ¿esto es? es el Kip Top Ender por un prototipo en una escala un poquitito más grande o sea que de esto es esto fue lo que utilizaste como como ejemplo para es el mismo diseño pero en escala más grande la idea igual era que salga así como en el gacha pero esto no va a estar en venta en Sofubi no, no, no es sencillamente el prototipo es un modelo es un modelo así es como como queda este es el otro y esto va a estar en venta desde mañana desde mañana y esto es Sofubi esto es Sofubi o sea los gachapones por ejemplo que compramos recién eran de PVC plástico común y esto es Soft Vinyl que sería el Sofubi que es otro tipo de plástico es otro tipo de plástico que se nota que es hueco bien ligero siempre dentro del contexto de Cerrito ¿cuál puede ser la primera evolución lógica para seguirlo en Sofubi? es Kaiju Kaiju es la respuesta porque tradicionalmente los Sofubi eran como se hacían los Kaiju en las series de los años 60 70 y demás entonces bueno pensemos ¿cómo debería ser un cerrito si pasara a ser Kaiju? bueno al cerrito ser un yokai sudamericano uno piensa en la cordillera de los Andes y su inmensidad un lugar ideal para un Kaiju digo bueno mezclemos cordillera de los Andes un elemento principal en el diseño tiene que ser cerrito la cabeza del Kaiju va a tener la forma de la cabeza del cerrito y los otros elementos tienen que ser el rey de los Andes el cóndor y una planta muy abundante en toda Sudamérica en toda Latinoamérica que es el cactus por lo tanto el primer cerrito Kaiju es una mezcla de cerrito con cóndor con cactus por lo tanto su nombre es cerrito Togendor toge es la palabra japonesa para espina y bueno el dor la terminación para cóndor y así es como también Kid Togendor es la versión aniñada de el Kaiju cerrito Togendor y bueno ya está todo seteado y esto vendría a ser el stock de cerrito que bueno en esta exhibición el protagonista es el delirium este que tiene una, dos, tres cuatro variantes de colores que este este vendría a ser pintado a mano por el maestro y estos vendrían a ser los marmoleados que es mezclar dos tipos en este caso dos tipos de colores de plástico y en este tres colores de plástico o sea estos ya no son pintados vienen así natural y al ser por ejemplo hecho de forma manual digamos se centrifugan y por lo tanto es todos son diferentes de diferente color y de este lado están los diseños especiales que estos por ejemplo este me encantó que es el Botteiger con una cabeza de cerrito adentro y este es un Sofubi transparente que tiene pintura adentro y tiene pintura afuera o sea me encanta porque todo esto tienen o sea a través de un solo molde hay una incontable cantidad de variantes y lo que hacen las variantes es dar espacio a la imaginación porque acá también tenés otro cerrito transparente adentro o sea que la pintura está adentro que la pintura está afuera que el plástico es de otro color que el plástico es transparente es un trabajo muy 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 artesanal y esa es la razón por la cual esta simple pieza es mucho más cara y valuada y apreciada que un Godzilla industrial que se puede comprar en cualquier juguetería a todo esto todos estos diseños especiales no se pueden comprar acá en la tienda de forma normal sino que uno tiene que inscribirse en la página web de esta tienda para entrar en un sorteo para ganar el derecho a comprarlos o sea no se subasta pero no lo puede comprar alguien por orden de llegada bueno llegó la fecha inaugurando la exhibición de César acá hola el señor presentándose en el día de inauguración tenemos una semanita de este local acá todo disponible para vos exacto mirá vos y cómo es que podés hacer que la tienda esté una semana exclusiva para vos la tienda confía la galería confía la galería también está vinculado con la empresa que vende suele vender Cerrito también y que además es la que produjo la versión gachapón en Sosby de Kittogendor ahí está la máquina de gachapones del Kittogendor muy bueno bien a primera hora gente ya mirando las figuras ahí están y ahí está el chupacabra que yo no que yo no tengo sí a ver si los dioses se apiadan uy este estos son especiales porque estos son customizados por mis chicos ¿sabés qué iba a decir? ¿qué le hicieron? ¿tus pibes? exacto qué grande así que como ellos son una gran inspiración también es justo que estén aquí de alguna manera bien qué grande sí señor qué lindo qué lindo que puedas involucrar así de una forma bonita a la familia claro que sí ellos son los que principalmente confiaron en dejar todo y venirse ¿no? Naka tengo una sorpresa para vos uy no qué lindo uy esperá eso uy mirá es una versión tornasolada otra posibilidad que te da el software es que podés jugar con estas combinaciones también es transparente más un efecto tornasolado así que transparente y tornasolado claro no esto siento que es re 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 premium o sea gracias por muchas gracias por favor estaba más y como no te salió ay no por favor ay sí como si fuese un anillo como si fuese un anillo de bodas por favor el chupacar el chupacar el chupacabra que me faltaba mirá ya está ahora sí tengo la colección hoy me voy hoy me voy súper contento esa verde y negro era la combinación que quería vamos pero me encanta me gusta mucho eso de que sean gachapones y sean de softwood de soft vinyl que no sea PVC de plástico común César siempre me dice el principal consejo para la gente quiere proyectar con cosas artísticas de este estilo lo importante es venir y ver cómo participar en algún evento él empezó con el design festa y ahí del resto fue natural de a poco exacto no me lo vayan a molestar el mensaje de cuál es el secreto de la milanesa no 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 que esto es fruto de mucho trabajo y si alguien quiere por ahí encontrar alguno de los muñecos de César en las tiendas T-Base usualmente la suelen tener que por cierto ya la tienda T-Base dijo que si llega a sobrar stock que si en esta semana algo no se vende ellos le van a comprar todo y miren que por ejemplo yo hoy quería pasar por una tienda de Akihabara que tenían pero me acaba de decir que ya no tienen stock menos mal porque iba a ir al pedo ¿compraste mucho? que era vendedor igual que siguen el canal y todo y también se van piezas grandes bueno estas no ah esas son tuyas esas son para la televisión ya tengo un delirium entonces este si fue un encargo pero los demás dije wow este es el momento porque es especial este evento bien apoyo de japoneses y de latinos muy bien bueno a completar la colección ya tenemos el chupacabras los minitogendor y el cerrito delirium que nos regaló hoy César pero que interesante ¿no? como de un flaco que está argentino está en un taller en la casa haciendo cortando pedazos de plástico pintando y termina en una exhibición en el barrio más lujoso de Tokio bastante inspirador ¿no? bueno nos vemos en la próxima un saludo a vos a tu familia a tu mascota y al forre de tu vecino y al porre de tu vecino y al fijo y al y al